Hola, bienvenidos a nuestra semana número 7. Efectivamente, como les dije en nuestro video de inicio en la sección de noticias, les comentaba que el valor es un elemento básico para diferenciarnos. Entonces, se puede decir que es el punto que nos faltaba para completar, como hemos ido llevando este curso, nuestra fórmula de servicios, donde esta palabrita que está allí, para algunos de los mercadólogos les quedará claro que se refiere el core del negocio, otros la habrán oído, y sí, estamos enfocándonos un poco a eso. La sección del día de hoy, el punto importante es ver qué sigue, que estamos claros en que estamos no solamente en la mitad del semestre, como digo yo, sino que se puede decir que hemos ido reuniendo un conjunto de conceptos y elementos básicos, por eso es que vimos como la gráfica del ciclo de productos, que yo les digo que tuvimos semanas muy fuertes, como semanas donde el flujo de información no era tan extraordinaria, ahora vamos a fluctuar de una manera más oscilatoria, así lo espero, porque ya muchos de los puntos que vamos a ir revisando van a empezar a ser ya, ahora sí, gran trabajo de ustedes y los videos siguientes que quedarán de mi parte de las clases serán buscar, optimizar ciertos conceptos que les terminan de faltar para poder recabar la información. Esta cápsula vamos a funcionar de una manera diferente, va a ser un reto para mí, voy a intentar, no van a haber ejemplos, los ejemplos están colocados en la sección después de esta cápsula que se va a llamar ejemplos, de manera de que este video tenga solamente los puntos más importantes para comprender qué es valor llevado y fundamentado por la parte teórica y luego con los videos puedan ver cómo aplicamos eso en las distintas marcas que fuimos viendo. Este, vimos el ejemplo de Kylie Jen o Kyla Jen, si lo decimos dependiendo del tipo de pronunciación que es una influencer hoy día y que está pasando con esos influencers, vamos a ver una lectura de Ikea, vamos a ver un micro, un video de los micro momentos de Coca-Cola, pues que muchos van a recordar que es el tema de la personalización y cómo agregó valor a sus clientes y allí vamos a ver reflejados cómo estamos ofreciendo valor y en esta presentación, su presentación del día de hoy, vamos a construir entendiendo qué es valor, cuáles son los elementos más importantes, porque una vez más volvemos a caer en la importancia de no solamente llegar hasta aquí y hasta el final de generar utilidad, sino que tenemos que entender a quién, a nuestros clientes. Entonces, con este pase rápido de todos los slides que vamos a ver en estos, espero, 15 o 18 minutitos, vamos a pasar a entender qué es el valor, ¿ok? Entonces, me regreso con este flash que hice para ver si buscando seguir mejorando las técnicas de materia en línea en la cual es importante que sepamos y estemos claros que no es lo mismo que un video de YouTube, se busca un intermedio en el cual la idea es, no es un video de YouTube en el cual lo que estás es promocionando o haciendo cursos cortos, pero sí es una clase en línea que es diferente a la clase presencial en donde buscas captar la atención de cada uno de ustedes con ciertas pausas que son las actividades que tenemos. Entonces, vamos manos a la obra, los cortes serán los ejemplos y vamos a ver si logramos decir en menos de 15 minutos qué es valor y si no, lo vamos a tener en un poquito más. Vamos a ver qué pasa. Se recuerdan que empezamos el video de noticias, como bien les dije, en que nos preguntamos qué estás haciendo diferente, antes de entrar a qué está siendo diferente cada uno de ustedes para vender su marca, las marcas que tienen ahora para el proyecto de clases o las marcas que están trabajando en las empresas a las cuales actualmente representan o esa nueva marca que ustedes quieren lanzar, se han preguntado y se han dado cuenta que hoy día no es suficiente con ofrecer una buena calidad o sencillamente decir que ofrecemos buenos servicios, sino que lo que tenemos que estar es presente de cómo ofrecemos esa buena calidad. Ya lo vimos en nuestra semana 4 y 5, tiene que ver con las dimensiones o si lo quieren llamar elementos de calidad. Esos 5 elementos son los mínimos, como les dije en sus retroalimentaciones, que tenemos que seguir. ¿Para qué? Para generar una diferenciación. Eso es lo que vamos a entender que es valor. El valor es entender qué quiero ofrecer y de qué manera lo voy a ofrecer encontrando siempre una diferenciación. Todos podemos diferenciarnos. No solamente si hablamos de individuos puede ser por el color de cabello, por la forma de expresarte, por el currículum que tienes. Eso es una personalización de cada uno de los humanos. Vamos a hablar de la personalización y diferenciación de cada una de las marcas. ¿Con qué fin? Si nosotros generamos valor, ese cliente que tenemos hoy vamos a lograr que sea recurrente. Recurrente lo vamos a ir entendiendo muy bien cuando veamos los tipos de clientes y que compre un servicio. Y se quede con nosotros y por consiguiente genere lealtad. Entonces, vamos a ver el valor de dos formas. Desde como una propuesta de valor que ya ustedes han visto este slide porque es parte de la propuesta que me entregaron en sus videos donde aquel grupo que investigó y conoció bien el mercado y a lo mejor hizo un cierre espectacular agregó valor en su propuesta. No solamente cumplió con el conjunto de elementos que tenía que entregar y presentó, sino buscó mayor información. Ahí agregaron valor. Eso es cuando nos referimos a que generas valor. Y una propuesta de valor es cuando no solamente te quedas en el desempeño, sino que resaltas cada uno de los elementos que tienes que diferenciar y apoyarte para una marca. Entonces, como vimos en el video de entrada de esta semana, el mercado va cambiando. Hay muchísimas noticias. Las marcas van evolucionando. Tienen que evolucionar porque no te puede pasar como un Harley Davidson, que es lo que estamos viendo ahorita en este momento, o en el cual envejeció la marca con su segmento y no lo ha rediseñado, tiene que cambiar los hábitos de sus consumidores o el boom que ha ido creando este TikTok que casi dentro de poco pareciera que se va a llevar a todos los usuarios de Instagram. No me detengo allí. Es parte de la cápsula de ejemplo. Con esta reflexión arranco a definir qué es valor para que entendamos en quién siempre pensamos, en nuestros clientes, en nuestros clientes, el segmento en este caso hablaba de los influencers o del sector jóvenes, que es un sector que para el segmento de viajes hoy día es importante, que es la opinión que nos ofrece esta directora de marketing y comunicación, Jimena Faena, en el que nos dice que los jóvenes y las nuevas tendencias de hoy día tienden a llevar a las preferencias por las suscripciones, así como a la publicación de todo. Todo lo que tú haces lo publicas en las redes sociales e incluso esa publicación ha llevado a que comprendamos que hoy día estas mismas generaciones, que son incluso ustedes mismos, para ustedes puede ser más importante publicar en un lugar que estás que publicar que te compraste una cartera de Luis Vito o unos zapatos Ferragán o unos Converse o unos Adidas. Es más importante hablar de tus experiencias y emociones de qué son las que te producen cuando visitas a cada lugar. Entonces, para entender valor es importante que veamos qué está pasando, no solamente en el mercado, sino para nuestra materia, que entendamos en qué momento nos encontramos. Si yo me quiero acercar a mi cliente, que es el punto enfocal, entonces hablo de la brecha número 2. ¿Por qué? Porque estoy todavía en la fase del diseño, en la fase de encontrar cuáles son los elementos de calidad, estoy en la fase de encontrar cómo agrego valor y por eso voy a entender ahora qué pasa con el valor. Entonces, para entender qué pasa con el valor, los objetivos de la semana de hoy es, me apoyo en la lectura que tienen para clases, junto con sus videos, la lectura es para que a través del foro podamos interactuar y luego pasemos a revisar cómo el comportamiento de sus clientes afectan en todo este proceso, ¿ok? Y pasaremos después a la introducción y un abreboca que tienen, bien sea para terminarlo ahorita o para terminarlo en el inicio de la semana 8, que es qué pasa con el proceso de seducción, qué es eso, a qué nos referimos. Algunos cuando leyeron el capítulo 1 del Oveloc, se recordarán de la filosofía del teatro que aplicaba él, tras bambalinas, a eso nos vamos a referir. Entonces, nuevamente estamos ante nuestra fórmula, hoy día ya completa, donde veremos que el valor va a estar fundamentado por las percepciones y vamos a ver cómo lo podemos medir, cómo podemos medir ese valor que queremos darle a nuestros clientes, donde si vemos incluso este gráfico, esta sopa de letras que le pongo a un lado, fíjense por todo lo que está compuesto, el valor. Entonces, pasando al valor, algunos ejemplos de propuestas de valor, para que empiecen a recordarse, tenemos desde nuestro mismo IKEA, que es hazlo tú mismo. Estas propuestas de valor muchas veces son adaptadas con la demanda, tenemos un Airbnb donde dice nuestra casa es tu casa y esto es un poco, que apuesta esta propuesta, es que tus espacios que son rentados los promueven como que van a ser un lugar único, igual que pasa con un Spotify, que promueve cuando habla del valor, su promesa, música para ahora, descárgate toda la música, escúchala gratis o si ya quieres Spotify Premium. Entonces, a eso es lo que estamos buscando entender el día de hoy, construir confianza, como hizo incluso Kaylee Jan, tengo que leer el nombre porque a veces se me va esta participante de la famosa serie de las Kardashian, en donde vimos cómo ese furor ha creado y ha generado estos influencias de marca. Entonces, todo es por la confianza, el valor está en entregar consistencia entre tus productos, como dice aquí este artículo, que si tienen oportunidad, léanlo, cómo construyes la confianza, ya el silencio no es una opción, el cliente habla y pide qué es lo que quiere. Ok, entonces, ¿qué tenemos que ver de valor? El valor, sí, tiene elementos de calidad, porque estamos hablando de personales y profesionales exitosos, estamos hablando de las garantías que ofrecemos, estamos hablando de la empatía que generamos, pero cada segmento al cual nos vamos a ir orientados tiene percepciones y gustos diferentes y eso es lo que vamos a tener que entender con el valor. El valor percibido, chicos, tenemos una fórmula para los que sean más matemáticos, tenemos la calidad del producto central más la calidad del producto complementario más la calidad de la experiencia, dividida entre los costos no monetarios y los costos monetarios. Eso nos va a dar lo que es el valor que percibe nuestro cliente. ¿Para qué? Para poder generar un ROI, para poder generar un valor de tu inversión, que lo conocemos también como VOY. Entonces, si yo tengo definido mi producto central y por eso es que la ficha técnica los va llevando poco a poco, luego tenemos definido ese producto complementario o ese servicio adicional que ofrecemos, que complementan toda la experiencia y qué experiencia tiene el cliente en base a esos costos monetarios no monetarios, es allí cuando nosotros podemos agregar valor. ¿Cómo es eso que les estoy diciendo? El punto, como dice esta frase, descifra el código del alma si quieren seguir siendo relevantes. Esto del código del alma es ir descifrando esa diferencia que tienes tú ante tu cliente. Entonces, si pensamos en todas las fases que tenemos que ir cubriendo en nuestra cadena de valor, tiene que ver con promesas, tiene que ver con interacciones y experiencias, las opiniones y luego, cómo no, la reputación. ¿Cómo lo podemos traducir este proceso de la reputación? Recuérdense, una vez más, ese cliente, tenemos que tener identificado qué tipo de cliente es. Recuérdense que no, por lo general, es raro que una marca tenga solo un tipo de segmento al cual se va a dirigir, porque cada uno tiene hábitos diferentes para revisar el punto central de lo que estamos ofreciendo. ¿Ok? Cuando hablamos igualmente de necesidades, necesidades, recuérdense que tenemos que identificar la pirámide de quién? De Maslow, en lo cual nos decía que ese cliente, tú como marca, tienes que ver qué necesidades quieres satisfacer y no podemos dejar de un lado la base de hoy día que se ha convertido en internet. Experiencia, que tengan interacciones, recuérdense que promueve aprendizaje, experiencia de tiempo, que no sean subjetivas, que realmente ofrezcas algo diferente. Y el cierre, lo vamos a ver con detenimiento más adelante. El valor, por lo general, tiene tres aristas que van a llevar el punto principal para comprender qué es el valor. Me paso muy general por el slide del marketing 4.0 al 3.0, donde vemos aquí a qué se refería el valor. El valor aquí en muchas marcas, no en todas, puede ser el tema de la sustentabilidad del medio ambiente. Los mismos IKEA. Fíjense cómo ha ido cambiando. Entonces, vamos a dar paso a entender ahora sólo el valor.